¡Ponche! 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 El grito de campeón más increíble de los últimos 50 años en la Liga Mexicana de Béisbol, lo han dado los Toros de Tijuana al vencer 3 por 0 en un séptimo juego a los Leones de Yucatán. La segunda Copa Sachila en la historia de los Bureles llegó tras reponerse en una serie del Rey que perdían 3 a 0. Estuvieron contra las cuerdas desde el viernes y ganaron cuatro juegos en fila para proclamarse ante sus aficionados en el Estadio Chevron. Lo que lograron los Toros es algo que solo habían conseguido los charros de Jalisco ante los haraperos de Saltillo en 1971. Es por ello que los fronterizos han escrito uno de los capítulos más épicos de la pelota de verano. La novena entrada fue para Fernando Rudney. Ya todo el estadio estaba de pie, esperando los tres últimos outs de una temporada de leyenda. El dominicano de 44 años, 17 de ellos vividos en grandes ligas, le respondió a la afición con dos chocolates. Bueno, los récords son para romperse, las historias son para escribirse. Acabamos de escribir parte de una historia y esperamos que esta organización siga adquiriendo buenos peloteros y formando buen equipo porque tienen muy bonitas fanaticadas que lo apoyan. Me gustó la gira, me gustó el paseo, muy divertido, campeón. ¿Qué más le puedo pedir a Dios? Salud, gracias a Dios. Bueno, yo diría que todo empezó con Aguascalientes. Todo el mundo estaba asustado. Yo la verdad siempre confío en mis compañeros. Nos bajamos y pasamos a la siguiente ronda. Yo diría que lo demás es historia. Es el primero, como te digo. Me ha tocado ganar en Liga Menor en Estados Unidos, pero este no tenía precio por la forma en que lo ganamos. Nunca dejamos de creer y mira, se dio el resultado, gracias a Dios. Es un sueño, la verdad. No hay palabras para... Es algo que anhelaba demasiado. Quedar campeón con Mexicali me supo increíble. Y ahora es quedar campeón en Tijuana, quedar campeón en Baja California, siendo de Baja California. Yo creo que, o sea, no hay palabras. No hay palabras, lo voy a disfrutar y créeme que esto es un sueño hecho realidad. Mejor, imposible. Después de un 0-3, nosotros sabíamos que nos estábamos jugando no solo la copa, sino la historia. Y creo que ese fue una motivante importante para lograr el objetivo. En casa, ¿qué más puedes pedir? Ganar en casa, con estadio lleno, con la gente entregada. Nosotros sentíamos el compromiso con la gente. Cuando íbamos 0-3, decía, no podemos fallarle así a la gente. Tenemos que ganar. Y nunca perdimos la fe, ni la directiva, ni los jugadores. Nadie perdió la fe. Con información de Heriberto Muñoz e imágenes de Roberto Delgado, desde Frontera para El Imparcial.